Hola amigos, hoy les quiero hablar del suicidio para comentarles que el suicidio es algo que se puede prevenir siempre y el día de hoy les hago la promesa de estar aquí para escucharlos, no importa a qué hora o qué es lo que esté pasando me pueden mandar mensaje por Facebook, por teléfono, por Instagram, por cualquiera de los medios voy a estar aquí para ayudarles, para escucharles y para conservar la vida recuerden el número local de emergencia en Estados Unidos y en Chicago obviamente 1-800-273-TALK, 1-800-273-TALK por favor busquen sus números locales de emergencia y ya saben, que viva la vida